De tanto caminar por los arcores agrios, de mi vivir cansado y lento, mi desencadenado pie sangriento, no gusta ya de ir entre flores. ¡Qué bien se cansan de estos campeadores! El pie que vence y el entendimiento. El recio corazón con qué contento piensa en mayo, brotando de dolores. Y es ya el otoño y el yerno y puro sendero de mi vida, sin fragancia, la hoja seca me dora la cabeza. Amor, amor, que abril se torna oscuro, que no cojo al verano su abundancia, que encuentro ya divina mi tristeza.